En Final Boss Project ya hemos podido ver los tres primeros capítulos de The Voice, temporada 4, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales estoy seguro que querrás verla. Con todo esto, empecemos. Tengo que decir que la cuarta temporada de The Voice sigue siendo audaz y provocadora. Como os digo, está estrenada desde el 13 de junio y evidentemente la plataforma sigue siendo Prime en vídeo. Como os digo, la serie continúa explorando la lucha entre el equipo de vigilantes, conocidos como The Voice, y los superhéroes corruptos de Boat International. Esta temporada se centra en los intentos de Batcher y su equipo por evitar que Victoria Neumann llegue a la presidencia y evidentemente con una tensa relación entre Homelander y su hijo Ryan, mientras cada personaje enfrenta sus propios demonios y dilemas personales. El primer motivo importante para ver The Voice es por sus escenas sofisticadas y evidentemente estratégicamente colocadas. La serie no solo ofrece un espectáculo de violencia extrema desde el primer capítulo, sino que además luce un humor negro muy bien ajustado. Como os digo, en esta temporada se va a profundizar en la complejidad emocional de todos los personajes. La lucha de Batcher contra su mortal enfermedad y su desesperación por detener a Neumann añade un nivel de urgencia y tensión que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Evidentemente, el segundo punto importante es el reparto que tiene The Voice. Como os digo, el elenco de The Voice sigue brillando con actuaciones totalmente impresionantes. Anthony Stark como Homelander y Erin Moriarty como Annie Starlight destacan particularmente, explorando nuevas facetas de sus personajes. Es evidente que en esta temporada se incorporan nuevos miembros en la unidad de los siete, que básicamente son dos personajes, Hermana Sabia y Chispa Explosiva, también para aportar actuaciones memorables que enriquecen la narrativa. Decir que los personajes de Profundo, Negro Oscuro y A-Tren están mucho más desarrollados y empiezan a tener unos dilemas morales que van a concatenar al final de la serie con decisiones tremendamente inesperadas. Evidentemente, el tercer punto importante de The Voice son los comentarios sociales y políticos. Esta temporada es la más política de las cuatro, abordando temas como las elecciones y las tensiones sociales en Estados Unidos. En tanto que hay dos bandos, el bando de Starlight y el bando de Homelander. La serie refleja eventos actuales y satiriza el estado de la política americana con su tono irreverente característico. En la gama de personajes, Homelander se muestra mucho más sensible y evidentemente quebrado, lo que seguramente lo va a llevar a tomar decisiones chungas. Lo bueno es que como está acompañado de la hermana Sabia, este personaje hace que Homelander sea un poquito más estable. Y la verdad es que yo lo agradezco. Aunque tampoco os voy a estripar nada diciéndoos que Homelander cuando se le va la olla, se le va. Por último, creo que los personajes secundarios del grupo The Voice tienen mucha más relevancia. Por tanto, vas a ver un montón de subhistorias mientras se desarrollan los sucesos principales. Es decir, la trama principal gira entre Homelander intentando limpiar su nombre, Neumann llegando a la presidencia y evidentemente unas corporaciones intentando crear una arma definitiva para poder acabar con todos los superhéroes del planeta si se diera el caso. En especial, entrenar al hijo de Homelander, Ryan, para que éste pueda hacer frente a su padre y evidentemente se comporte como la gente de América espera que se comporte. Como os digo, el cuarto punto es la narrativa y el desarrollo de personajes. La cuarta temporada de The Voice sigue explorando las relaciones y el desarrollo de sus personajes de manera profunda y sobre todo emocional. Cada miembro de The Voice enfrenta sus propios desafíos personales. Antiguos amores, decisiones mal tomadas, pasados algo turbulentos y evidentemente crisis de identidad y algún que otro pulpo de más hacen que la gran cantidad de giros inesperados y momentos de introspección seguramente van a quedar en tu cabeza cuando los capítulos terminen. Evidentemente, el quinto punto es la estética visual y las escenas de acción. Las escenas de acción de The Voice son espectaculares y están llenas de creatividad grotesca. La serie no escatima en la violencia gráfica y tengo que decir que en uno de los capítulos los personajes van a ver el espectáculo de los siete en hielo y os puedo asegurar que la cosa acaba bastante mal. Pero es porque todos los personajes son patosos y creo que esa sátira está muy bien lograda. Me explico. Al final, Homelander se carga a todo el plantel del equipo de hielo porque se empiezan a tropezar los unos con los otros y se empiezan a pisar con los patines o empiezan a resbalar y se abren la cabeza, pero no porque se pongan a pelear entre ellos. La serie quiere ser violenta, pero en este punto intenta ser algo más inteligente. También decir que hay algunas escenas donde Homelander intenta controlarse, todo esto apoyado por la hermana sabia, pero cuando ve que alguien le quiere traicionar o que quiere quitarle esa varonalidad que tiene Homelander, evidentemente esa persona está destinada a la morición. Con todo, la cuarta temporada de The Voice, lo que hemos visto, continúa elevando la serie con una mezcla de acción frenética, comentarios sociales incisivos y desarrollo muy profundo de personajes. Si estás buscando una serie que enfatice todas las tramas de los personajes y no se centre en dos protagonistas y evidentemente con un final de temporada que se prevé va a ser brutal, para nosotros The Voice es un 9 sobre 10, ya que es divertida, visceral, gore, satírica, política y tremendamente satisfactoria.